Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Norma? Bien, peinados nuevos Peinados, si lo queremos llamar así Peinados, movimiento del pelo Hay una canción ¿Qué tal? Así que tú eres la campeona de los cuentos Ajá La campeona de los cuentos ¿Por qué campeona? Dime quién ha escrito todas las semanas Un cuento Bueno Estamos en el número 50, 50 y algo Más o menos, sí Llegamos a los 50 me parece ahí ¿No? Que estamos cerca Digo por la regularidad, la constancia Poder estar Porque al principio te costaba más Estabas ahí como diciendo, corriendo Ya llega el día de grabación Tengo que llegar Y ahora ya ni se hace referencia No, ya sé Elegí un día Que es el sábado a la noche ¿El sábado a la noche ya? Sí, después de las fiestas Las presentaciones y todo eso Me voy a mi casa Me pongo muy cómoda Muy cómoda Bueno, no nos cuentes No nos cuentes Eso de muy cómoda Con aperitivos y cositas Y la máquina Y ahí me quedo hasta Ayer hasta las 2 de la mañana Pero era un placer, ¿no? Estaba bien Pero bueno Ahí estoy con estas historias Mira, yo quería leer Porque aquí este cuento se llama Entre la vida Entre la muerte y la vida Entre la muerte y la vida Primero la muerte Sí Aquí encontré en la primera publicación De Norma Amenaza Amores mínimos 1992 1992 Cuando era jovencita Pues escribió un poema Que justamente se llama 1992 Ah, miraos, ¿no? Y dice Moriré Moriré Sé que moriré Y jíbaros pasaron por mi sangre Los extraños se agolparon en torrentes Y tuve de sus líquidos orgánicos Salobre y miel En la locura de la carne De la naturaleza Solo quedan palabras Es un cuerpo la historia de la lengua Falla el nivel donde se juntan amores desterrados Y pasaron los bárbaros del norte Y por el sur cruzaron por los mares Los moros de Mahoma Con rezo en las mezquitas por las tardes Y partieron aquellos Los echados Torquemada patrón Mandó a arrojarlos Y el lamento Quedó Sefarad Sefarad España amada Terrón de tierra Prendida a las sandalias Heredé Por decir Lo oscuro De lo puro La falta En el lenguaje Lo mudo Mirándome Al fondo de los ojos Jejeje Lo mudo Mirándome Al fondo de los ojos No sin palabras Pura mirada ¿No? Bueno Pero está escrito Sí 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 Este Qué cosa ¿No? Porque Torquemada Fue El El que echó a los A los sefaradíes ¿No? ¿Dónde? Aquí España Sefarad es España ¿No? También hubo una expulsión Este Digo Por el momento de actualidad Que estamos viviendo Donde hay invasiones Y hay expulsiones Invasiones Y expulsiones ¿No? Y bueno Y acá pasó ¿No? Porque Torquemada Era muy rígido Y muy tiránico Y gobernaba De una manera Cruel Dicen Y bueno A los sefaradíes ¿No? Estaban Los sefaradíes Eran Los moros ¿No? Habitando acá Los echó El patrón ¿No? Mandó Que se vayan Porque él quería Ser el dueño De todo De todas las tierras ¿No? Y bueno Hay una alusión A eso Quedó el idioma Sefaradí ¿No? Y le quedó a España El nombre Sefarad Sefarad España es Ajá No sabía Del árabe Del árabe Bueno y Así que en el 92 Ah claro En el 92 Por eso El descubrimiento de América 1492 Ok Bueno Este Vamos a ver Vamos a ver Que me provocó La situación Que estamos viviendo Entre tantas Amenazas de guerra Invasiones Y países Destrozados Por otros países Y la muerte Y la muerte Del hombre Por el hombre Escribí algo A ver Como un recuerdo Que tuve ¿No? Se llama Entre la muerte Y la vida La muerte Primero Y la vida Después Hoy me sorprendió A primeras horas De la mañana La noticia Del golpe De estado Y vi al imperialismo Adentrándose En un país De paz Y de trabajo Un joven País Que necesitaba De un buen Padre Para crecer Y en su lugar Le impusieron Un padre Terrorífico Que quería Invadirlo Para destruirlo Recordé Que también Yo en su momento Me vi impactada Por noticias Atroces Parecidas a estas Que acontecían En otros países Pero tal vez Por ser mujer No tomé las armas O tal vez Porque las únicas Almas que tenía Eran Mi escritura Tengo que decir Que no sabía Qué hacer En medio De tanta preocupación Y tanto desasosiego Había comenzado Una guerra Que se instalaba En nuestras cabezas De una manera Nefasta Y todo Había cambiado Pero también Todo seguía Su camino El desaliento Era demasiado Intenso En todos Los habitantes Y soportaron Sin poder Defenderse Del horror Ante un ímpetu De aniquilamiento Y exterminio Habían ordenado Bombardear La ciudad Hasta su destrucción Así lo hicieron Y un aguacero De granadas La abrazó En una sola llama Y la redujo A escombros Y cenizas La gente Que deambulaba En la gran city Haciendo su trabajo Se aterrorizó Por la sorpresa Y se dejó Morir En las posturas Más extrañas Y cuerpos Retorcidos Aparecían En posturas Denigrantes Yo andaba Por ahí Y en medio Del desorden Y los gritos Busqué evadirme Del lugar Corriendo Junto con otros Después Vino una calma Dejaron De bombardear Lo que quedó Se amontonó En poco tiempo Una montaña De basuras Que giraban Por todas partes Y transformaban Cada rincón En un nido De ratas Que también Comenzaron Su invasión Y el silencio Y la amenaza De la peste Se paseaban Del brazo Por las calles Desiertas Había un convencimiento En todos los que quedaron Que se salvaron De una muerte Que era ineludible Pero era imposible No dejar de vagar Entre escombros Y una rabia Invadía Como la peste A todos Dirigida A los traidores Cuando llegué A mi casa Que estaba un poco Alejada Del centro De la ciudad Donde habían Bombardeado Tenía sueño Pero no me podía Dormir Y no sabía Qué hacer Solo podía hablar Pero era Impensable Decir Sésamo Ábrete Y que el tiempo Se abriese Y el cuarto Se transformase En un jardín Y en plena Metamorfosis El aire Y el fuego Se enlazasen Y se confundiesen Como se confunden Los colores En un caleidoscopio Hasta marearme Me inventé Tener que caminar Entre almohadones De plumas volanderas Livianas Blancas Superfluas Como yo Cuando pongo Los ojos Y la voz Irreconocibles Y el tono Se me enfría Y todo se vuelve La témpera De un paisaje Atemporal También podría Suponer Una vez más Una historia Imaginada Para olvidar El horror Que vi En las calles De la que volvía Donde se habían Perdido Todos los sonidos Y una mudez Se apropió De todas las cosas Y yo quedé Muda En medio De la noche Sin atreverme Del todo A meterme En la cama A encontrarme Con mis sueños En medio De tanta catástrofe Recordé Que tenía Mis sueños Intactos Y una historia De amor Que clamaba Por la vida Me requería Y el latir Del tiempo En mis sienes Me repetía La misma Terca sílaba De sangre Derramada Juntándose Con las palabras Que pronunciaste Ayer Y la duda Me invadió Pendulando Entre unirse Y quedarse Como el día En la hora Del crepúsculo En una pausa Que se impone Donde todo Queda detenido Como ahora Me sentía Detenida En una caída Cristalina Como si fuese El instante De aquel instante Ahora quisiera Que estés aquí Conmigo Para que me Escuches Porque tengo Que decirte Lo que me pasó Después de nuestro Encuentro de ayer Me asusté Sabés Por lo que me proponías Vivir una vida Sin temores excesivos La paz De descansar Un poco Después de todo el día Vivir contigo De acuerdo A vos Y un vértigo Me hacía girar La cabeza Y el cuerpo Y ahora soy Ese calaidoscopio Que me nombraba En el principio Y de tanto girar Me pierdo Y me transformo Quisiera salir De nuevo A la calle Pero ahora Vestida Con imágenes De mis calles Perdidas De la infancia Donde no existía El horror Sino que todo Era descubrimiento Y alboroso Y no puedo Dejarme de ver En esas imágenes Que desfilan Ante mí Como todos los Mediodías Paradas En el frente De la casa Para verlos pasar Ahora Soy el pescador Que vende pescados Estoy vestida De varón Tengo un overol Gris Y dos canastas Unidas Por un Por un potente Cáñamo Una a cada lado De mis hombros Soy pescador Vendo pescados Del mar De las antillas Escurridizos Como yo En este momento En que no puedo Quedarme quieta Plantada En tu propuesta Y entonces Las antillas Y el color Plata Escurridiza Escurridizo Esas bocas Que han agotado Sus pedidos Y ese boquear Donde me quedo Suspendida Abierta Sin saber Si es necesario Que dé alguna respuesta Porque ya Está todo decidido Vuelvo a mirar Los pescados Que tendría que vender Pero me quedo Demasiado tiempo Mirándolos Todavía Sin saber Qué hacer Y prosigo Caminando Pero de tanto En tanto Me paro Por las calles A mirarlos Y en esa maravilla De la imagen Sueño despierta Vivir contigo Una vida nueva A las 10 de la mañana De hoy Después de anoche Y ahí se termina Todo Muy bien ¿Sí? Sí Está fenomenal La muerte ¿No? Y la vida Y la vida Y la vida El encuentro El encuentro Con el otro Y las ilusiones Y las propuestas Y los acuerdos Y la vida ¿No? Y esas imágenes También Que a veces Acontecen Que son Ineludibles ¿No? Que te atraviesan Esa imagen De las niñas Paradas en la vereda Para verlos Pasar todos los días A una hora determinada Del mediodía ¿No? Que venía el pescador Y el otro Y el otro Que me traía juguetitos Y el otro Que no sé qué ¿No? Esa niña ahí Deslumbrada Frente a ese ¿No? Vendo pescado Del mar De las antillas Yo no había salido Del barrio No Era Sí Y bueno Y ahí es Me parece ¿No? Donde La muerte es vencida La vida Ganó la vida ¿No? Bueno Ganó la vida Y ese proyecto Y esa ilusión ¿No? Después de la conversación Pero ahí hay muchos tiempos ¿No? En la historia Hay varios tiempos A la vez ¿No? También es Sí Hay varios tiempos Porque Sí Va y viene Me parecería ¿No? O hay un tiempo Del pasado Que se Resignifica Y ¿No? Sí Viene a la escena Ese pasado Donde no había El horror De la mañana Cuando bombardeaban Está muy bien ¿Eh? Sí 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 ¿No? Me acuerdo Que en esa época Charlie García Que era uno De los cantantes Más pop Más de moda Hizo un espectáculo En un gran estadio Que se llamó No Bombardé En Buenos Aires Porque pasó Pasó de verdad Y este Y bueno También ¿No? Sublimó ahí Con la música Y puso rieles Atravesando Todo el escenario De Del gran estadio Un estadio de fútbol Donde se hacía Y te sentabas En el pasto Escuchás Y pasaban los aviones Por arriba Tras un hilo de Un hilo de metal Había inventado Un montaje ¿No? Y él cantaba En Hombra De Buenos Aires Y estábamos todos Ahí ¿No? En esa juventud Donde había también A la vez de la muerte Había propuestas De amor Estaba el amor Presente ¿No? Pero también había Como una ¿No? Creo que en esa época También había una idea De unión ¿No? Entre la juventud Digo No sé Si ahora Bueno También es porque Ahora a lo mejor Dejamos de estar Entre ellos ¿No? Sí Pero seguramente Se reunirán Irán a escuchar música Y harán Conciertos ¿No? La juventud Siempre Está activa Bueno Entonces que no nos enteremos Que la juventud Está viva Que está haciendo cosas Eso es un Otro problema De los De la comunicación ¿No? Es decir De la prensa ¿No? De la prensa En general Porque no tendrían Que contarnos Lo que hacen Los jóvenes Actualmente Parece que solamente Hacen cosas malas Según lo que llega ¿No? Sí Sí Los nombran Cuando se cae Un estadio Cuando se derrumba Una discoteca ¿No? Y se mueren No sé cuántos Pero debe haber Un movimiento ¿No? Sí Que ellos deben Seguir Deben seguir Con sus ídolos Y sus fotografías De los grandes astros ¿No? En los cuartos Hinchábamos las fotos De nuestros héroes Sí 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 Pero eso debe seguir No Pero con el estadio ¿No? Que hablaste ahí De lo del estadio Me surgió Esa idea De También porque Como en esa época Estaba Sonaba un poco más El peace and love ¿No? Había esa historia Entonces ahora Eso ya desapareció Entonces esa unión Debe ser también Un poco diferente Y sí Es diferente Porque ahora Está el tuyo ¿Cómo es? ¿El qué? Mi inglés es desastroso Pero te lo traduzco Para que lo entiendan Tocar y partir Entonces son relaciones Que se arman De tocar Y partir Ok Entonces somos dos desconocidos Pero no sé Nos encontramos Un momentito Nos acostamos Y después Bueno Por ahí Don't and go Es eso No me conocía Por ahí nos llamamos Ajá Por ahí nos llamamos Y nos volvemos a ver por ahí Ajá Pero fue todo Pasó en la noche ¿No? También una nueva manera De agotar Y terminar la noche ¿No? De una manera Se termina la noche ¿No? Cuando se van dos Por un lado Dos por el otro Cuatro juntos ¿No? Sí Que después uno tiene la idea O yo tendré Quizás que sea un prejuicio ¿No? La necesidad de repetir Para construir algo ¿No? Porque claro Uno piensa Que Digo Que en uno Bah Qué sé yo Que vivan Cada uno Vivan las experiencias Que están al alcance Pero que está bien Repetir los encuentros Ah En la repetición De los encuentros Se establecen las relaciones Porque También Y transforma a uno ¿No? Porque de una relación A la otra De una relación A la otra Todo al pasar Tu chan go Tu chan go Chao ¿No? Es como Una manera robótica Del amor sería O de De sexo ¿No? Un poco al pasar ¿No? Lo veo Pero justamente No lo toco Sí ¿No? Porque además Un solo encuentro O esperas En el primer encuentro Tener el choque ahí Dice ¿No? Si tengo ganas de repetir Sí Qué sé yo ¿No? Porque no Sí Qué sé yo Es que tienes la primera guerra mundial Bueno antes El colonialismo Sí Digo no El colonialismo Después la primera guerra mundial La segunda guerra mundial ¿No? Después las guerras de De coloniz No Es un horror Es un horror La violencia que subyacen Todos ¿No? Los habitantes También una cosa De temor De incertidumbre Una amenaza ¿No? Constante De que esto Salgamos a la calle Salgamos a la parada ¿No? ¿Para qué? Para a lo mejor Desfenestrar Esa amenaza Que nos pesa demasiado ¿No? No sé si tendrás futuro No sé si vivirá No sé Qué será de tu vida ¿No? Porque cuál es ¿No? Porque cuál es lo más terrible La La Porque por lo menos Ahora estamos vivos Sí ¿No? Hay menos muerte Digamos que en una guerra Pero que igual Habría que ver Habría que ver Si hay realmente Menos muerte Con los recortes En salud Con la transformación Ahí de los sistemas De salud Con los laboratorios ¿No? Que nos enchufen Un montón de De pastillas Que nefastas Sí Habría que chequear Los accidentes De coches Digo que hay Una muerte más cruel Todavía ¿No? Porque se dilata en el tiempo En cambio En la muerte de guerra Morir de guerra Es una bala que te toca Y ya se terminó Bueno Para el que muere Para el que muere Pero No sé Porque después También los que fueron A la guerra Y los horrores Que llegaron a ver Que no No sé Digo porque ahí Después la gente Parece que Muchos creen Que tienen una vida normal Es como si el disfraz Fuese más Más impactante Porque en la guerra Ves lo crudo De la guerra Pero El horror Claro Pero lo ven los soldados Lo ven los que Lo tienen ahí Y después Bueno Pero acá ahora Te lo muestran A través de los medios ¿No? Te muestran las pateras Te muestran la muerte De los niños en el mar Que muestran la destrucción En Siria Las ciudades totalmente destruidas Te lo muestran ¿No? No estás ahí Que es otra vivencia ¿No? Estar ahí Que te venga un misil En la boca de un niño Una vez ¿No? Bueno En el segundo tomo Yo ya estaba adelantándome No Porque pensaba Y entonces escribir Escribir cuentos Y escribir poesías Porque no estamos perdiendo La poeta Ahí con esos cuentos Yo creo que la poeta Se entremete Todo el tiempo Sí ¿No? Que no la hemos perdido ¿No? Sino que está ahí Trabajando Sí En los cuentos Porque aparece por momentos Como una prosa poética ¿No? Más allá del argumento Ella se mete igual Sí ¿No? Siempre alguna metáfora Extravagante pone por ahí ¿No? O desopilante El pensamiento también Se mete ahí Bueno Ya que hablas de poesía Porque no me lees algún poema A ver Sí Seleccionaste algunos Así que Bueno no Pero no sé si Puedes elegir No pero está bien El primero se llama No quiero que la guerra venga No sé de qué manera apareció Una señal de miedo Era una lluvia Pero de sangre Y una nube negruzca La sobrevolaba Empujando a dos odios Dos odios enamorados locos Que se fusionaron hasta ser Una ardiente masa de explosivos Con una velocidad Como para romper Todos los sueños Los espías Mandaron cartas imprecisas Una mentira más Del miedo Prisioneros del mal Se dieron a su furor Y todo fue violencia Y todo fue violencia Miro el silencio Y veo en los tejados De la ciudad Descansar pájaros Melancólicos Con alas rotas Porque el piloto del viento Cayó en un cielo De lágrimas Donde el dolor Se oculta Y hay una blanca Instincción De los recuerdos Caras que no se preguntan Por la lluvia O el buen tiempo Grandes sabanas De plomo Cubriendo los campos Y un viento de polvo Destruyendo las espigas La balanza Deja de sostener La libertad Que huye Y todo se trastorna El alba Nunca ha comenzado Ni acabado Y la labor Que debían hacer Quedó inconclusa Para siempre Se pierden Las formas De los cuerpos Vencidos De cansancio Las estrellas Dejan de ser miradas Una noche más De párpados caídos Días de cautiverio De espejos Rotos De cúspides Descaídas La imagen Se diluye Y el sueño Se desnuda En las trincheras Privada de sangre Y de reflejos Las columnas De hombres Que marchan Sobreviven En las barricadas Más secretas De las sombras ¡Ah, tierra! ¡Ah, tierra! Y todo caminante Se arrastra Entre despojos El mundo Se desprende De su cabellera El espanto Deja a los héroes Sin sentido Y todos Son signos Precursores De un incendio Animal Donde el hombre Será El movimiento Impreciso De sus llamas La guerra Danza Entre la audacia Y el peligro No sonríe Por la hendidura De su boca Se escapa Un animal Aullante Que solo Goza En los pozos Que esperan A los muertos No podemos pensar Que ese es un poema De ¿Cómo se va a llamar? Que es la guerra Esa de la cual hablamos De la guerra actual De esa guerra económica O es una guerra Realmente No Porque hablas De trincheras De que hay armas Y todo Pero a la vez Me pareció Imagina Digo que la poesía Es para que tú Te imagines Sí A mí me pareció Que era como Esa guerra De la cual Estábamos hablando Esa guerra económica Donde uno Vive la guerra Sin darse cuenta Que está Viviendo Viviéndola O viviéndola Y viviéndola ¿No? Los espías Mandaron cartas Imprecisas Una mentira Más del miedo Prisioneros del mal Cedieron a su furor Y todo fue violencia Pero es una violencia Bueno, no sé También ahora Con sangre Si no sé qué Las caras de la violencia Dice ¿Cuántas caras Tendrá la violencia También, no? ¿Qué manera De aparecer Tiene la violencia? No, porque eso La balanza Deja de sostener La libertad Que huye Eso no es una cosa De la guerra Con armas Con bombas Es una cosa De la guerra Que estamos viviendo ¿No? Bueno, leo otro Cinco de marzo De 2013 Murió Chávez Fecha mortal Inmenso día Fue un abrazo Entre hombres Que sellaron un pacto Que nunca revelaron Pero que se escuchó Dando a nacer A América Latina Puede aquí De la guerra Puede aquí suceda El silencioso Nacimiento O la agonía De los desamparados Hombres Viviendo Viviendo una seca Sin fronteras Sin fronteras Tu voz Que ya es un canto De gloria Que vive Entre los vivos Estás de pie Aunque tu sangre No circule Con ojos De indígena Impasible Atravesados Por flechas Vengadoras Y uñas Rabiosas Arañando la historia Marchando duro Con rostros Color Corteza De árbol Dura Es la tierra Y duro El tiempo En el que andamos Pero el pueblo Que tiene tu color Llena las calles En esta despedida Porque es imposible Que el mar Pierda su sitio Que los huesos No crujan Sin reproches Y que perdidos Ay Perdidos En la noche Vean nacer Al hijo victorioso Que entrega su poder A un nuevo orden Terrestre Llama a la vida A aferrarse a la tierra A caminarla A través de carreteras Porborientas Donde reverbera La memoria enferma Que esta vez Es una llamarada Abriéndose entre surcos En un largo collar De servidumbres Que pasará al olvido Buscando un nuevo idioma Que rescate en la llanura La espalda del hombre Que busca su descanso Tu ataúd Es un tombor Lleno de cobres Que arrojará Como si fuera Una caricia Un canto Más allá De la muerte Que hable Del orgullo Ese idioma De garfios Vocablos De dos lenguas Que a punto Del degüello Resucitaron Entre las piedras De los Andes Donde un águila Perezosa Disfrutará Del desorden Del sol Donde habitan Los hombres De la patria Una fraternidad De pueblos Donde se teje La trama Buscando la desgarradura Necesaria Donde anidar Donde anidar Un poco De libertad Una boca saciada Una enfermedad Puesta en palabras Un exorcismo Contra las mordeduras Venenosas De la dominación Caída De un altar De abismos Donde un indio Se enamora De una blanca Y un sur Se alza Para lavar La furia Amordazada De todos Los embustes Que aniran En las inmundas Alegorías Del poder Y el oro ¿Quién dijo Que estás muerto? Si acaba de nacer Un archipiélago De naciones humanas Que se persignan Con la señal Del deseo Y un beso Del que escapa Un aire libertario Un aire libertario Qué bueno Qué bueno Un impacto, ¿no? Cuando muere Alguien importante, ¿no? Bueno, pero ahí Más que hacer referencia A su muerte Hacer referencia A su vida, ¿no? O lo que Después El impacto ¿No? De claro Porque es Cuando uno muere Como Todo lo que deja ¿No? Se vuelve vida Se vuelve vida Bueno, un tipo así, sí Se vuelve vida, ¿no? Vida Ahí lo dices ¿No? Vida para todos ¿No? Como lo dices Ahí al principio Bueno, no sé Donde lo leí Pero Que vive entre los vivos ¿No? Tu voz Que ya es un canto De gloria Que vive entre los vivos Bravo, bravo Muy bien Este mismo Bueno Muy bien Está bien Bueno, muy bien No te tenemos que decir Nada especial Para el próximo día Encontrarás tu título Y todo eso ¿No? Vas solita Algo me dijiste hoy Ah, ok Genial Que pesqué al vuelo Qué interesante Bueno, seguimos el próximo día Muchas gracias Norma Buenas tardes Gracias a ti Chao Chao Chao